Bueno y aquí estamos de regreso en este su programa almuerzo de negocios ahora en una entrevista de primera mano agradeciendo al TIS hechos de vida hechos de fibra y vamos a estar hablando de de becas muy atentos a las personas que quieren pues hacer algún programa no es relacionado con el mundo de los negocios. Y es que tenemos con nosotros a Katherine Valenzuela quien es la representante del ENAE Business School para la República Dominicana ¿no? Y también ella es parte del Comité de Admisiones de ENAE 2016-2021. Vamos a estar conversando con ella a propósito de estas becas disponibles que ellos tienen para el público en la República Dominicana. Katherine bienvenida ¿cómo estás? Buenas tardes pues muchísimas gracias por invitarnos a compartir importantes informaciones con todos los jóvenes dominicanos profesionales que deseen especializarse en el extranjero con educación de alto nivel. Como mencionabas estamos en una convocatoria de becas internacionales gracias al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología del cual somos parte una vez más. Nuestra oferta académica de maestrías pues oficiales en España en nuestra escuela de negocios ENAE Business School. Quizá Katherine para ilustrar parte de nuestra audiencia que quizá pudiera no tener conocimientos al respecto vamos a darle una panorámica breve de lo que es el ENAE Business School porque es una de las escuelas de negocio más prestigiosas que hay en España. Así es bueno somos la escuela de negocios líder en el sureste español pues contamos con acreditaciones importantísimas como la ISO 9001 que es de calidad, acreditaciones como CLADEA, pues tendremos a la ASSB que son importantes acreditaciones mundiales para las escuelas de negocios. Tenemos más de 30 años de experiencia en este sector y más de 13 mil egresados de diferentes maestrías. Wow, muy bien. ¿Cuáles son los requisitos Katherine para optar por estas becas? Bueno, los requisitos los pueden ver en la página web del MESID. MESID es una cobertura 100% de nuestro programa de becas. Deben de ir a la página del MESID www.mesid.gov.do, seleccionar uno de nuestros programas, que los voy a mencionar más adelante. Deben llenar el formulario de aplicación. Ahí van a encontrar todos los requisitos que son súper sencillos. Tener el título legalizado por el MESID, el orden de notas, entre otros requisitos. Y deben entrar paralelamente a la página web de ENAE, www.enae.es, y completar una preinscripción. Los programas de becas que tenemos son cuatro, son programas líderes. El primero de ellos es el máster en dirección de operaciones y logística, con una mención especial por esta covidianidad, en gestión farmacéutica comunitaria. Otro es la dirección de agronegocios, que para este país es súper importante. Agronegocios, se oye bien eso. Agrícola, somos un país agrícola. Ahí van a conocer herramientas nuevas, tecnologías, a favor de la sostenibilidad, entre otros temas. Está también el máster en comercio internacional, el cual es 100% online y es en inglés. Y tenemos el máster en riesgo en las organizaciones. Esos son los cuatro programas que tenemos disponibles. Tú habías mencionado, Katherine, que hay uno de estos programas que es 100% virtual. ¿Cómo ustedes han estado funcionando en medio de este tema con la pandemia del covid-19? Hay algunos programas que se han movido a virtualidad por las restricciones sanitarias que ustedes vislumbran en los próximos meses. ¿Cuándo inician estas nuevas cohortes de estos programas que tú me estás mencionando ahora? Bueno, empezando por la última, que es el tiempo. Tienen hasta el 14 de junio para aplicar a este máster. 14 de junio. Así que estamos ahí a poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, le quedan las semanas que vienen completas, el próximo lunes 14. Iniciaron el 24 de mayo, o sea que han tenido varios días. Han tenido bastante tiempo, claro. Exacto, para poder aplicar. Entonces, como bien mencionabas, bueno, los cuatro másteres están en modalidad semipresencial. Es que es un formato online en una plataforma 360 Learning, donde ellos tienen, verdad, interactividad con el profesorado, con los alumnos de diversas culturas. Y van a tener, pues, la oportunidad de viajar por tres semanas a España. Eso sería de febrero a marzo del próximo 2022. Y tienen todo cubierto, alojamiento, manutención y el seguro médico. Y la cobertura de la beca, que es 100% del costo de la maestría. Muy bien. Te lo pregunto, porque es importantísimo para que la gente entienda y se ponga en su cabeza de que no es que usted se va a ir un año a vivir para España, ¿no? No, y son 10 meses. Exactamente. Son 10 meses, que eso es una ventaja. Es un máster relativamente corto con referencia a otros másters. Sí. Es súper efectivo, es online. Tendrá la oportunidad, como quiera, de ir esta semana, ¿verdad? Adaptándonos a los tiempos, a la transformación digital que estamos viviendo. Qué bien, qué bien. Con relación al tema de los profesores, el expertise de los mismos, son profesores, se va a estar hablando en español o en otros idiomas, cuál va a ser la dinámica y si son profesores ya certificados por ustedes. Así es. Bueno, yo entiendo que como yo soy egresada, es una de nuestras ventajas competitivas y el profesorado que tenemos, ya que además de tener un doctorado, tienen Ph.D. que ocupan altos mandos ejecutivos en importantes empresas de los sectores de los cuales ellos imparten clases, traen su experiencia a las clases y además bajo nuestra metodología de Learning by Doing, que son casos prácticos de empresas reales, pues le entregan todas estas herramientas prácticas a los estudiantes que les permiten desarrollar habilidades críticas, analíticas, innovadoras y traerlas al país, implementarlas en todas las empresas, ya sean públicas y privadas y en propios emprendimientos. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué cantidad de cupos hay disponible, Katherine? ¿O no hay un límite? Sencillamente ustedes van a ir recibiendo las solicitudes en la medida en que les vayan llegando. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, realmente eso ya le compete al MESID. Sí, ellos tienen un grupo de cupos y ellos son quienes los reparten. Por eso todos deben tratar de aplicar la mayor cantidad porque todos tienen la oportunidad. Ya eso es del MESID, es una decisión de ellos. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que esta es una excelente oportunidad que tienen los profesionales de la República Dominicana de además de tener pues una profesión en nuestro país y de haber hecho quizá algún tipo de especialización también aquí localmente, pues de también poder cursar una especialización en el ENAE Business School durante un tiempo de unos 10 meses y aprovechar este tiempo. Yo creo que hay mucha gente que, si bien es cierto que están trabajando desde la casa, que ha cambiado un poco el modelo de las empresas en la República Dominicana, muchas de ellas, creo que también hay gente que tiene en este momento tiempo ocioso y sería una excelente manera de poder utilizar este tiempo, ¿no? Adquiriendo conocimientos y terminar llegando ya a febrero, marzo del 2022 con una maestría en estos cuatro programas. Así es, pues reiterarle a los jóvenes que deben embarcarse en esta experiencia. Es una experiencia única, es una oportunidad de oro, más en estos tiempos donde se les permite poner este formato online donde no tienen que irse por 10 meses, los que no pueden salir del país por el que ya no son. Pues tienen esta oportunidad que yo les invito a que se embarquen y la vivan. Si necesitan información adicional, pues pueden escribirnos por DM también. Directamente al 809-614-6691. Vamos a repetirlo, Katherine. Vamos a repetir el número. Claro que sí, 809-614-6691. Buenísimo. Pues ahí está, Rafael. Yo creo que es una buenísima oportunidad para especializarse en cualquiera de estos cuatro programas de negocios del Enay Business School. Bien, agradecer a nuestra buena amiga Katherine por todas estas informaciones y el agradecimiento también a los amigos de Altis, Hechos de Vida, Hechos de Fibra. Vamos a un break y en retorno venimos con un capítulo bursal. Gracias por ver el video.